Él abogó porque se le garantizase su vida, la vida que él no supo garantizar en su supuesto amigo. Y cuando digo supuesto, me refiero a la relación de él hacia el fenecido, no del fenecido hacia él. Hoy día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú te has decidido a dar a conocer tu marca personal o tu proyecto empresarial, Resorte Media tiene los espacios y todos los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Lo último que le faltaba al gobierno era que a este señor le diera por hablar. Oigan esto, una persona que según se dice, dijo hice campaña y no me resuelven. Y luego de ocurrió lo que usted ya sabe. Es un individuo que ha de tener en su foro interno mucho resentimiento y que ahora, viéndose con la oportunidad de vengarse, créanme que no la va a desperdiciar. Él quiere hablar en el mismo programa en donde la empresa aquella dijo que fue él quien se ofreció a hacer el trámite aquel debido a las influencias que él tenía en ese ministerio. En esta plataforma revelamos que su relación con el Ministerio de Medio Ambiente venía de lejos de los tiempos del ministro Ángel Estevez. Si este hombre habla, ¿qué es lo que va a decir? Señores, sin dudas ya va a hablar de la empresa porque habla de otros cómplices, pero también hablará en contra del gobierno. Aún así, nunca pensé escucharme decir esto. Ningún medio de comunicación debería prestarse para difundir los pensamientos de este señor. Por el simple hecho, oigan bien, oigan por qué lo digo. Por el simple hecho de que la acción que él ejecutó no se justifica desde ningún punto de vista. Si fuese un intercambio entre un funcionario X y un lobista que trasciende a la opinión pública, bueno, pues perfecto. Ahí cabe que usted quiera hablar, pero no en un contexto en donde usted optó por simplemente de arrebatarle la vida a la otra persona. Y luego pretender, oigan esto, porque se dice que cuando se dio el tema aquel de la entrega, él abogó porque se le garantizase su vida. La vida que él no supo garantizar en su supuesto amigo. Y cuando digo supuesto, me refiero a la relación de él hacia el fenecido, no del fenecido hacia él. Porque nos queda claro que eso también tiene que estar en duda. Su supuesta amistad. Y en particular, a título personal, también yo pongo en duda todas las versiones que él haga difundir en lo adelante. Ahora, esa es mi postura. Usted no tiene por qué dejarse guiar de ella. También digo, si fuese comunicador o estuviese en el grupo de los periodistas a los que él quiere utilizar para que difundan su mensaje, yo no lo haría. Yo no me prestaría para eso. Pero dicho esto, que tiene que ver quizás con lo moral, vámonos al juego de poder. Es peligroso. Miguel Cruz se ha convertido en un peligro para el Estado, para el gobierno. Justo en este momento, con todas las cosas que están ocurriendo, lo último que puede, digamos, acontecerle al gobierno, es tener a este hombre hablando de corrupción, tráfico de influencia, y sabrá Dios qué otras tantas cosas él dirá, entre mentiras, medias verdades, algunas verdades. En todo caso, aquí lo que importa es que todo lo que él diga puede ser utilizado para hacerle daño al gobierno. La oposición, PLD, fuerza del pueblo, de alguna manera buscará capitalizar esto, porque ambos, aunque no estén en la misma esquina, tienen un objetivo en común, derrocar al gobierno en las elecciones del año 2024. Ahora bien, quiero compartir con ustedes una primicia. Todo parece indicar que Miguel Cruz no va a hablar. Me explico, ningún medio convencional establecido se va a prestar para difundir la versión de Miguel Cruz. Miguel Cruz hablará a través de alguna de estas plataformas, pero los medios convencionales no van a difundir su mensaje. Y esto es así, porque el presidente Luis Abinader, en persona, y esta es su reacción, la reacción del presidente, la del mandatario, fue tocar todas las teclas posibles para garantizar que ningún medio de los que usted conoce en nuestra cultura mainstream, de medios noticiosos, se va a prestar para hacerle la famosa entrevista que está pidiendo Miguel Cruz. Ahora, eso no garantiza que al final del día esos medios no lo hagan. Pudiera ser, vamos a ver, que uno de ellos, o una de ellas, pues le dé ni fu ni fa la voluntad del presidente, y por el asunto de ganarse el impacto, haga la entrevista. Pero recuerden que para hacer una entrevista desde prisión, se precisa de un permiso. Y ese permiso pasa por Miriam Germán, por Jenny Bernice, y entiendo que, a mente que la relación entre Miriam Germán y el mandatario es tensa, entiendo que Miriam Germán le haría ese favor al presidente de no autorizar esa entrevista. Ahora, otra cosa es lo que diga el abogado desde fuera, en nombre de su cliente. Miguel Cruz, dado lo que puede decir, y conociendo lo morbosa que es la masa, sobre todo si esa masa colectiva es dominicana, se ha convertido en un peligro de Estado. Pero, en síntesis, lo que aquí revelamos es que el presidente ha usado su influencia para impedir que esos medios convencionales, sobre todo los que él está pidiendo, le den esa entrevista. O sea, hay una muchacha muy bella que trabaja en un canal ahí de noticias, que él pidió que fuera ella, pero esa muchacha trabaja para Manuel Estrella. Díganme ustedes, ¿qué le cuesta a Manuel Estrella hablar con esa muchacha y decirle, no te ponga eso? Manuel Estrella, el mismo que está frío con el presidente. Más claro ni el agua. Así están las cosas, pero este tema promete otras sorpresas. Farmacia Médica GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana, como es el caso de Puerto Plata. Farmacia Médica GBC, por eso es la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, para que tu día a día no se detenga gracias al sol. Llama o escribe ahora mismo al teléfono que ves en pantalla. Ese es el de CER Solar, empresa dominicana experta en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, pero con experiencia regional en Europa y Estados Unidos y es una empresa dominicana. CER Solar. Clau Yosef arremetió duramente contra República Dominicana y le puso nombre y apellido a su ataque porque se dirigió al mandatario, a Luis Abinader y lo acusó directamente de estar utilizando el tema de Haití para encubrir la ineficacia y el hecho de que, según él, en República Dominicana el presidente no ha logrado resolver ninguno de los problemas básicos de la nación cual si fuese un elemento de la oposición que tiene por costumbre aludir a esos temas básicos que gobierno tras gobierno nunca se resuelve. En verdad, esos temas básicos evolucionan, se hacen más complejos, pero hablar propiamente dicho de resolverlos de una vez y para siempre no es lo adecuado. Pero, amén, yo no sé si ustedes saben qué es lo que está diciendo en verdad Clau Yosef con ese tema porque esas declaraciones de Clau Yosef se dieron inmediatamente. Ariel Henry habló del pacto migratorio y el desmentido que le hizo el gobierno dominicano al afirmar que nuestro país en verdad nunca se comprometió a regularizar o a legalizar inmigrantes que no tuviesen en suelo dominicano la documentación debida. Lo que está planteando Clau Yosef, dado el contexto, es que República Dominicana le mintió deliberadamente a Haití para que inmediatamente Haití salga a decir que hubo un pacto entre República Dominicana y dicha nación, entonces nuestro país, nuestro cuerpo diplomático y también acompañado de la estructura mediática local, le dijesen al mundo que no, que eso no es así, que eso es mentira. En otras palabras, Clau Yosef está acusando al gobierno dominicano de ser el responsable de todo este chanchullo en donde Haití queda como un mentiroso. Vamos a colocarnos en una esquina equidistante en donde escuchamos la versión de Haití y la versión dominicana. No sabemos en verdad lo que ocurrió, pero de repente aparece Clau Yosef manejando un discurso que introduce la idea de que Haití fue blanco de un plan desde República Dominicana para hacerlo quedar mal ante la archicitada comunidad internacional. Eso es lo que está planteando Clau Yosef cuando usted lo lee entre líneas, pero sobre todo, oigan bien, sobre todo en el contexto. Esas declaraciones vienen inmediatamente después que de repente Haití queda, digamos, como un mentiroso. Pero lo que quiere establecer es que en verdad el mentiroso fue el gobierno dominicano y que si Haití dijo en algún punto que había pacto migratorio era en efecto porque República Dominicana así se lo había dicho, así se lo había garantizado. Esto es delicado. Delicado. Nosotros nos estamos adelantando un poco, pero la narrativa haitiana va en esa línea. Haití, que es como lo veo yo, no le queda más remedio para quedar bien en todo esto que afirmar que República Dominicana se comprometió con eso y que ahora está echando hacia atrás. Ojo con eso. Clau Yosef seguirá golpeando a República Dominicana porque, entre otras cosas, él está haciendo desde ya campaña política a título de nosotros, a título del resentimiento que puede existir en los vecinos de cara a República Dominicana. Ese post de Clau Yosef no es un asunto superficial, no es un asunto que de repente él se levantó y le dio para eso, no. Eso es un plan de contraataque de cara a lo que hizo República Dominicana al desmentir el supuesto pacto migratorio con la vecina nación. No todos tenemos el talento en la vida de administrarnos de cara al tiempo y eso funciona en la vida cotidiana, funciona en los negocios y funciona en la política. Y cuando digo administrarnos de cara al tiempo, me estoy refiriendo a tener el tacto, a tener la sensibilidad de saber cuándo hablar, cuándo contraatacar en un contexto determinado. esto le cae como anillo al dedo a los abogados de Miguel Cruz, que un día después del hecho en cuestión, día y medio después, estaban hablando de que les parecía bien la medida de coerción, que no se oponían a ella, pero lo que parecía una declaración digamos armoniosa, lo que parecía incluso una declaración sensata, una línea después, apenas digamos un cerrar de frase al siguiente, se convierte entonces en toda una imprudencia, cuando este señor dice ante los reporteros que van a comprobar que su cliente, que su defendido no es culpable. de inmediato uno piensa bueno, van a tratar de desmontar el tema de la sangre fría, de todo calculado y van a tratar de llevarlo por el sendero de la discusión y todo lo demás para hacerlo pasar como un hecho que no fue premeditado, pero el ministerio público tenía un interés en dar a conocer que el hecho era o fue a sangre fría y el ritual que uno ve previo a e incluso lo que ocurre después nos da a pensar que en efecto fue sangre fría, pero amén de eso, la declaración en sí de ellos tan frontal diciendo que iban a demostrar que su cliente no era culpable o era no culpable fue una declaración totalmente insensata, fue una declaración imprudente, fue una declaración fuera de tiempo porque la víctima aún estaba caliente, la víctima o al menos el cuerpo aún estaba entre nosotros, él bien podía tener su convicción jurídica, su sospecha, lo que sea, pero decir eso a todo pulmón cuando toda una sociedad está dolida, es una imprudencia de marca mayor, cayó muy mal, incluso entre sus colegas, amén de que dio paso a pensar que iban a digamos abrir por un lado quizás la narrativa de la enfermedad mental, etcétera, todo eso, pero ellos pudieron guardarse esa declaración, hablar así con esa soberbia fue un gran error táctico de comunicación, así de simple, de comunicación de crisis, todo lo que tenían que hacer era decir estamos investigando el caso, no es como se ha dicho, estamos investigando, esperen por nuestra versión de los hechos, ya, eso es todo, ese tipo de declaración es entendible, porque son abogados, de repente tienen que tener cierto hermetismo, pero una declaración en la cual usted dice que va a demostrar que su cliente es no culpable cuando es una persona que no hay forma en la que se sustraiga de ese proceso, salió, todo el mundo vio que entró, todo el mundo vio que entró a una reunión, que el ministro dijo, espérame, todos vieron, o más bien, digamos, el seguridad de testigos, que él estaba ahí, que sonaron los disparos, que luego él salió, fue y se entregó en una iglesia, o más bien, es propicio decir, en una iglesia se entregó, porque la iglesia no estaba en el plan, ese pasaporte y el otro pasaporte, que es un misterio, revelan que había un plan de escape, entonces, esos abogados salir con eso, fue un error de marca mayor, el gran error de los abogados de Miguel Cruz, y no sé por qué, presidente, tengo, digamos, como eso dentro de mí, de que no será el último gran error de la barra de la defensa de Miguel Cruz.